Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para tusclasesdeguitarra.com En este video especial te voy a presentar cuáles son para mí las 20 más icónicas, más legendarias intros de guitarra eléctrica de todos los tiempos Es una lista que obviamente tiene que ver con mis gustos personales y también que es una lista muy difícil de almar Por lo tanto, dejé muchas grandes canciones afuera de esta lista que tranquilamente podrían estar Pero bueno, es una buena excusa para que ustedes puedan escuchar y podamos compartir 20 hermosas introducciones de la grandiosa historia del rock Antes de comenzar, como siempre, te voy a invitar a suscribirte a mi canal de YouTube, así no te perdés ninguno de mis nuevos videos Y también para todos los que quieren aprender con mis cursos de guitarra online, los invito a ingresar a tusclasesdeguitarra.com Y van a encontrar mi escuela de guitarra online con más de 30 cursos de guitarra acústica y de guitarra eléctrica Para que aprendan de una forma súper fácil, práctica, entretenida, sin moverse de su casa y con un método que funciona 100% Además van a encontrar muchísimos tutoriales de canciones, todo eso lo encuentran ingresando a tusclasesdeguitarra.com Ahora sí vamos a comenzar con este video Puesto número 20 y como ya saben y aquí lo pueden ver, soy fanático de Queen, es mi banda favorita Y en el puesto número 20 elegí una canción con una intro increíble de Brian May La canción es Tie Your Mother Down del álbum de 1976 a Day at the Racist Es un riff de rock and roll pero bien poderoso con mucha distorsión, así suena Tie Your Mother Down Número 19 y llega el legendario Eddie Van Halen con la canción Panamá, la intro de este tema es un riff que realmente me encanta Y tiene de todo, tiene acordes en tríada con distorsión, también tiene armónicos, tiene poderosos power chords Bueno, es un riff complejo de para mí el mejor álbum de Van Halen, álbum 1984 que salió en ese preciso año La canción Panamá suena así ¡Suscríbete al canal! Número 18 y tenemos a otra de mis bandas favoritas Rush, una banda originaria de Canadá que hace rock progresivo, una música muy compleja Y en este caso Alex Lifeson, su guitarrista compuso esta intro increíble de uno de mis temas favoritos de la banda Spirit of the Radio del año 1980, el disco se llama Permanent Waves y es un disco que les recomiendo escuchar Esta intro de guitarra eléctrica es muy original, Alex Lifeson es un guitarrista que utiliza recursos muy originales, no tradicionales Y se puede apreciar en esta intro que tiene de todo, y suena así Personas son losون de la banda Intro número 17 y acá nos vamos a uno de los fundadores del heavy metal Iron Maiden y la intro de su clásico The Trooper, una canción del álbum de 1983 Peace of Mind y que es un icono de la historia del heavy metal The Trooper suena así Intro número 16 volvemos al rock clásico año 1971 y otra de mis bandas favoritas The Who con esta canción llamada The Seeker que tiene una intro por Pete Tousen que realmente me encanta y suena así Número 15 y otra de las grandes bandas clásicas Credence Clearwater Revival con su clásico Fortunate Son, una canción que está basada en su típico estilo de country rock y que comienza con esta hermosa intro con arrastres e intervalos de sextas que suena así Intro número 14, otra de mis bandas favoritas y de mis guitarristas favoritos Die Straits y el guitarrista Mark Knopfler que compuso esta intro increíble de su mayor éxito, la canción llamada Money for Nothing canción que él grabó con un sonido totalmente distinto al que venía utilizando no usó su guitarra Stratocaster sino que utilizó una Gibson Les Paul y a la distorsión le agregó también un guagua para tener ese sonido típico de esta introducción que seguramente todos ustedes habrán escuchado mil veces y suena así Intro número 13, para muchos el más grande guitarrista de todos los tiempos el grandioso Jimi Hendrix y su clásico Voodoo Child otra intro que también utiliza guagua pero de otra forma Mark Knopfler lo utilizaba fijo aquí Jimi Hendrix hace uso de la ejecución del guagua y esta intro icónica de Voodoo Child suena así Número 12 y acá tenemos al gran clásico de Metallica Nothing Else Matters la balada que le permitió a la banda abarcar un público mucho más extenso no sólo a los fanáticos del metal y es su canción más popular y famosa esta canción comienza con una guitarra limpia con chorus con un arpegio en cuerdas al aire y luego bueno viene toda esta hermosa intro que suena así ¡Gracias! 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 atrás en el tiempo año 1962 Dick Dale y su clásico Missy Rlowe una canción instrumental que tengo entendido está basada en una melodía tradicional griega bueno ellos la transformaron la llevaron al sonido de rock precisamente al sonido del surf rock Missy Rlowe suena así guitar solo número 10 no pude dejar afuera este gran clásico llamado Sunshine of Your Love de Eric Clapton pero esta vez en su super banda Cream otro gran clásico de los 60's una intro legendaria en guitarra eléctrica que suena así seguimos en los años 60 precisamente año 1966 los Beatles y la canción Day Tripper uno de los riffs también más icónicos de la historia del rock precisamente la intro de esta canción comienza con este riff icónico tocado por el gran George Harrison que suena así número 8 el gran clásico de Black Sabbath la banda que creó el heavy metal que comienza con este grandioso riff de Tony Ayumi que suena así número 7 y ahora nos vamos a los años 90 Nirvana la banda que también creó un nuevo estilo el grunge y plasmó lo que fue el sonido del rock en los 90 su clásico más emblemático Smells Like Teen Spirit también comienza con un riff uno de los riffs más reconocibles de la historia del rock Smells Like Teen Spirit tocado solo con acordes de quinta pero con mucha onda y mucha nota muteada mucho trabajo de la mano derecha suena así número 6 y ya hace rato estamos en zona de clásicos en este caso otro clásico de los años 60 la canción Satisfaction la más icónica de los grandiosos Rolling Stones esta canción comienza con un riff muy fácil pero hermoso compuesto por Keith Richards y me gusta mucho en esta intro el juego que hace el riff de guitarra con el bajo la intro de Satisfaction entonces suena así número 5 Jimmy Page sin dudas uno de los guitarristas más grandiosos de todos los tiempos tiene muchísimas intros de guitarra grandiosas intros de guitarra compuestas para Led Zeppelin en este caso yo elegí Heartbreaker el clásico del año 1969 del álbum Led Zeppelin 2 un riff basado en la escala pentatónica y en la escala de blues que suena así Número 4 otra canción icónica de otro guitarrista legendario Angus Young y en este caso el clásico day cdc back in black del año 1980 un himno del hard rock y bueno una intro icónica que todos ustedes conocen y que suena así y llegamos al top 3 de estas grandiosas intros en guitarra eléctrica de la historia del rock y tenemos a otro icono el gran richie blackmore y su riff más emblemático y la canción que comienza con este riff smoke on the water del año 1972 perteneciente al álbum machine head de deep purple un riff bien poderoso basado en intervalos de cuartas y en la escala pentatónica menor de blues un riff que todos conocen y que suena así número 2 y obviamente otro guitarrista legendario con un sonido y una forma de tocar y de solear y de componer riffs inconfundibles el gran slash la canción del año 1987 perteneciente al álbum de guns and roses apetite for distraction el clásico sweet child of mine y esa intro con esta especie de mezcla entre riffs y arpegio agudo inconfundible con un sonido único sweet child of mine comienza así y la que elegí como número 1 es una canción de las fundadoras de la historia del rock del rock and roll y también un guitarrista que fue uno de los fundadores de la guitarra como instrumento líder del rock estoy hablando del grandioso chuck berry y su clásico johnny b wood del año 1958 canción que seguramente muchos de ustedes conocen en la versión de mcfrey en la película volver al futuro esta intro que prácticamente resume todo el sonido del rock and roll y de la guitarra en el rock suena así y bien amigos aquí finaliza esta lista de las 20 más grandes intros de guitarra eléctrica en la historia del rock obviamente es totalmente subjetivo son 20 canciones que me costó mucho elegir y que como ya dije dejé muchísimas afuera que tranquilamente podrían estar les pido que me dejen en sus comentarios que otras canciones pueden estar en esta lista seguramente para poder hacer un vídeo más adelante me ayudan mucho también dando like y obviamente suscribiéndose al canal para no perderse ninguno de mis nuevos vídeos también recuerden que pueden aprender guitarra al extremo con mis cursos de guitarra online exclusivos ingresando a tusclases de guitarra puntocom mi escuela de guitarra online para que aprendas de una forma súper fácil práctica entretenida sin moverte de tu casa y un precio súper súper económico eso es todo amigos gracias por estar ahí nos vemos la próxima un saludo Gracias.